Arturo Avellán Sánchez, ¿es tu nombre artístico o cuál es? Mi nombre artístico, Arturo Avellán Sánchez, que es mi propio nombre. ¿Y vas a dejarlo ya para siempre? Arturo Avellán Sánchez. ¿Entero, no? No es algo que me haya planteado demasiado, pero supongo que sí. Conviene, no vaya a ser que cambies cuando ya estás en la carrera. Yo creo que eso al final es algo que no decides tú mismo, sino un poco también tu público, como prefieres llamarte. ¿Tú familia eran músicos? En mi familia la verdad es que no había ninguna tradición musical, pero sí que es verdad que desde pequeño me han alentado bastante a desarrollar lo que a mí me gusta, que es la música, y en eso sí que es verdad que lo agradezco bastante. ¿Estás estudiando cuál es tu rutina de trabajo? ¿Escalas? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo trabajas? Pues depende un poco de la época. He tenido épocas en las que he trabajado de una forma, otras épocas en las que he trabajado de otra forma. Sí que es verdad que a lo mejor viendo la obra desde un aspecto más musical, pues se puede analizar bastante con la partitura delante, tocar de una forma bastante minuciosa, fijándose en todos los detalles, incluso, por así decirlo, dándose auto-masterclases, mirando la partitura e intentando corregir cosas para luego, a la hora de volver a tocarla, ir mejorando poco a poco. Y luego, desde el punto de vista técnico, sí que es verdad que este último año estoy trabajando bastante la técnica, la forma de atacar la nota, para conseguir una mayor potencia en la mano, y este último año estoy trabajando bastante la técnica y es algo que estoy viendo, que respecto a lo que me siento, bastante satisfecho. Y un buen toco, una calidad de sonido. Sí, el sonido es algo muy importante también para determinar a un buen pianista, porque, bueno, al final es como la cumbre del refinamiento, por así decirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cuáles son tus siguientes pasos? ¿Ahora dónde estás? ¿Y cuáles son los siguientes? Pues ahora mismo estoy estudiando en primero, de grado superior, en Barcelona. Y la verdad es que no sé lo que haré en el futuro, tampoco sé si terminaré el superior allí, en Barcelona. La verdad es que estoy muy contento con mi profesor, con Denis, Denis Losev, pero me gusta bastante cambiar de aire y no sé, sinceramente... ¿Te puede llevar fuera, al extranjero, a cualquier sitio? ¿Tú lo has planteado? Pues siempre lo he planteado. De hecho, había algún momento que me surgió así, un pequeño dilema entre qué hacer, pero de momento no lo sé. Estoy viendo opciones para el futuro y lo más probable es que, al menos el año que viene, siga allí en Barcelona. De todas maneras, tampoco lo sé. Arturo, ¿qué ve Arturo o qué le gusta a Arturo de Arturo Avellán Sánchez tocando el piano? ¿Cuáles son sus cualidades? Eso no sé yo si es una pregunta muy adecuada para hacerle a un músico o qué sé. Venga, de la misma forma que has dicho antes que era como hacerte un automáster. ¿Cómo te ves tú? Bueno, hay un documental de Richter en el que hay una frase que me chocó bastante que dice I don't like myself. No me gusta a mí mismo. Nunca le gustaba, además, a él. Y es Richter. Entonces, la verdad es que verse aspectos positivos a uno mismo es difícil porque siempre como que uno se fija en sus propios fallos porque es el que mejor los ve. Pero sí que es verdad que yo creo, por lo que me comentan cuando termino de tocar un concierto y demás, que tengo bastante capacidad para transmitir una idea no solo musical, sino también de concepto, de la obra y de personalidad artística que es algo que yo considero importante. ¿Y a ti te gusta más el piano que la música? ¿La música que el piano? ¿Te gustan las dos cosas? Pues... Venga. No sabría decirte. Yo creo que es algo que no puede vivir lo uno sin lo otro porque la afición al piano simplemente tampoco tiene mucho sentido si no es por un amor a la música que te impulse a estudiar y a intentar mejorar todos los días y por un amor también a ser capaz de escuchar una obra y emocionarte y sentirte persona. No sabía. ¿Qué? No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. ¡Gracias! 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 Tú imagínate que tuvieses el poder de elegir ir a cenar o almorzar o a tomar algo con un personaje histórico. ¿Con quién te irías? Yo creo que al menos en esta última época de mi vida la respuesta a esa pregunta la tengo bastante clara, que sería con Frank List, porque últimamente no sabría explicarte por qué, porque la admiración es algo bastante irracional, pero lo admiro mucho. Y bueno, como persona, como personalidad espiritual, por lo visto yo no tuve la suerte de conocerlo, pero por lo que ha quedado, al parecer era muy especial. Y bueno, también técnicamente trataría de preguntarle qué es lo que ha hecho para conseguir ser ese pedazo de leyenda. Y siguiendo con los poderes, imagínate que pudieras viajar en el tiempo. ¿Te irías al pasado o al futuro? Depende... O a ambos. Bueno... Ahí te lo facilito. Si pudiera irme a ambos, seguramente me iría a ambos un rato en cada sitio, ¿no? Pero sí que es verdad que a los músicos clásicos el hecho de estar continuamente recuperando con nuestra música valores del pasado, ya sea de la época barroca, del clasicismo, del romanticismo, es algo que configura nuestra mente y nuestro corazón de forma que el pasado yo creo que va a ser... Está presente, el pasado siempre está presente. Sí. 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 ves dentro de 25 años? Bueno, yo te puedo decir cómo me gustaría verme, que sería obviamente como supongo que la mayoría de pianistas dando muchísimos conciertos y tocando a un muy buen nivel y supongo que desarrollando una carrera artística bastante profesional y eso, no sé tampoco... Pero lo ambicionas, ¿no? Sí, la verdad es que últimamente estoy bastante ambicioso y de hecho estoy planeando cosas en mi mente que no sé si saldrán bien o mal, pero la verdad es que la ambición es algo que considero... Siempre que no afecte a la personalidad artística haya la sensibilidad de uno y no lo lleve a la neurosis y siempre que uno se mantenga en los sentimientos de su corazón para seguir siendo artista, por supuesto, pues creo que es bastante importante ser ambicioso profesionalmente y tratar de llegar lo más lejos posible. Te deseo lo mejor. Pues muchas gracias. Un placer.